La Alcaldía de Montería puso en marcha un curso vacacional que prepara a los estudiantes de instituciones educativas oficiales, tanto urbanas como rurales, con miras a las pruebas a ver. El alcalde Hugo Kerguelen expresó que por primera vez los alumnos de los corregimientos son traídos a la zona urbana de la capital para recibir este tipo de capacitación intensiva. Ese curso forma parte de un proceso que traen desde el mes de enero para mantener un compromiso con la educación de los monterianos y en el caso de los alumnos de 11 grado, ese compromiso no solo incluye el pago de la inscripción de las pruebas a ver para cada uno de ellos, sino la preparación para que tengan un buen desempeño, ellas mismas explicó. El curso vacacional denominado Construyendo Futuro tendrá tres semanas de actividades en cinco sedes, Universidad Cooperativa de Colombia, Institución Educativa Antonio Nariño, Institución Educativa Normal Superior, Institución Educativa Cecilia de Lleras y la Institución Educativa José María Córdoba. En Semana Santa se hizo un curso intensivo durante cinco días. Además, hay que resaltar que se hicieron dos simulacros y quedan dos más por realizar. El alcalde explicó que este proyecto está acompañado de un seguimiento, evaluación y materiales educativos a los estudiantes que se les entregan cinco cuadernillos tipo megaguías, donde se condensan las mejores preguntas de lo que se evalúe en las pruebas a ver. Finalmente, aseguró que se entregaron unos textos para grados 10 y 11. La idea es fortalecer la educación, mantener calidad, que los chicos no se sientan atrapados en las pruebas a ver, antes por el contrario, capacitados para resolver cada uno de los interrogantes de los cuadernillos. ¡Suscríbete al canal!